Es increíble que esta ciudad la tengan secuestrada, eh. O sea, a mí me estás agrediendo. Es increíble eso. Son un par de verdaderos ladrones ustedes, eh, con esto que hacen. No es posible, está la conductora arriba. No más la tenías que invitar a que se retirara, es lo que tenías que haber hecho. Por eso, pues lo hubieras invitado a que se retirara, lo hubieras invitado a que se retirara. Estoy en la calle. Es que serio, son unos bandidos. Está ella en el auto, ¿por qué no le invitas a que se retire? A esto te manda Mancera. A esto te manda Mancera. Está dentro del vehículo, son unos asaltantes. Eh, y tú eres un alardero, mira. A todo mundo agredes, por eso, a todo mundo agredes, a todo mundo agredes. Esta es la policía de Mancera, para que se den cuenta, eh. Para que revise la Ciudad de México, para que vea cómo se conduce la policía. Fue un verdadero asalto, estando la señorita dentro del vehículo. Llegaron a asaltarla, colocarle los candados. Todavía agredir a un ciudadano, digo, porque todavía me amedrentaron. Era tan fácil como invitarla a que se retirara, y los policías llegaron a colocarle candados. Esta es la policía de Mancera, lo vamos a tuitear y lo vamos a asfixiar, para que vea la Ciudad de México, cómo se comporta su policía. Se pudieron observar un verdadero asalto, lo que hicieron estos servidores públicos. ¿Pero por qué tú estás arriba del vehículo? ¿Por qué no le hicieron tomar? ¿Me puedes enseñar el reglamento? Digo, soy un ciudadano, digo. Está arriba del vehículo y llegaste a asaltarla, verdaderamente fue lo que hicieron, un asalto. ¿Qué es el reglamento? No, el reglamento está, pero también es actitud. ¿Pudiste haberla invitado a que se retirara? Son verdaderos asaltantes estos servidores públicos. ¿No crees que me la podría enviar? Sí, cómo no. Te la comparto. La unidad DF-005-T5 de tránsito, verdaderos asaltantes. Te hubieras arrancado. De hecho, quité la esta, la tenía en la mano. Vean otra vez. Vean, vean, siguen operando. Vean los asaltando a la gente. Este sujeto le pone el candado. Agrede el vehículo. Pero es un verdadero asalto lo que está haciendo L.G. William. Es un verdadero asalto lo que hacen J. Márquez D. Llegan en un verdadero asalto, le ponen, en lugar de invitarla a que se retiren. Llama a tu seguro para que le pinta responsabilidad y los demandes. Llama al seguro y denúncialos. 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 Denúncialos porque le aventaron el candado cuando se estaba moviendo. Le aventaron el candado cuando se estaba moviendo. Este sujeto fue el que le puso el candado. Le aventó el candado. Ya se estaba moviendo y le aventó el candado. Y aquí tengo la grabación. Aquí tengo la grabación. Como lo hicieron, se estaba moviendo y le aventaron el candado. No, no te muevas, aventaron así. Es mucho abuso. No, se paró para que pasen los pedidos. No, se paró para que pasen los pedidos. Ya muévese y que te pague tu dueño. Tranquilo, no mueves. Mucho pincho abuso. Llama a tu seguro y ponle una demanda a la Secretaría de Seguridad de Tránsito. Yo tengo aquí la grabación toda como le hicieron. Son unos asaltantes. Ni siquiera él, no son servidores. No, no, no estamos pidiendo la infracción. No, nunca se dijo eso. Aquí está la grabación. En lugar de invitarla a que se retire, el otro vehículo, estaba ahí la conductora. Y en invitarla a que se retire, llegan, le ponen la camioneta enfrente y llegan y le avientan el candado. Están asaltando. Esto es un asalto con uniforme, lo que están haciendo. A ver, ¿cómo está la grabación? Sí, sí la tengo. Si yo hubiera estado abajo del círculo, no hubiera nada. Ya no se vieron. Estaba a poco.